En esta mañana vamos a hablar acerca, estamos en la Escuela Dominical, amén. Podemos estudiar con libertad. Quizás yo estaba dudando un poco anoche si esto era lo que debíamos hablar. Y si esto era lo que debíamos hablar. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de, bajo el título, el hablar en lenguas. El hablar en lenguas. Y vamos a tocar varias cosas acerca de las lenguas. Quizás usted dice, hermano, y esto que tiene que ver con el culto misionero. Bueno, básicamente la Biblia dice que cuando recibamos poder. Entonces seremos testigos. En Jerusalén, en Biblia de San Mario, hasta lo último, de la tierra. Y una de las señales muy notorias del momento que la persona recibe el poder o el bautismo del Espíritu Santo, son la manifestación de lenguas. Entonces, tiene alguna relación. Desde hace días, había sentido la necesidad de tocar este punto porque el hablar en lenguas es más que lo que nosotros creemos. O sea, nosotros tenemos esa experiencia, o vemos esa experiencia en medio de la iglesia, pero lo vemos como algo sin importancia, o no le vemos el motivo verdadero, o por qué sucede eso, para qué nos sirve. Gloria al nombre de Jesús. Y es un tema muy polémico. Se va a encontrar diferentes iglesias, diferentes denominaciones, interpretaciones acerca de si las lenguas se deben hablar, si no se deben hablar, si era solamente para el tiempo de la iglesia primitiva, o si ahora sí debemos hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Y a veces esta gente viene a hablarle a uno y le muestra el cita, así, a tratar de confundirlo, incluso a hacer sentir a la persona mal como que es algo del diablo, o algo demoniaco. Pero no lo es. Gloria a Dios. Es una maravillosa experiencia que el Señor nos permite. ¿Por qué quería entrar en esto? Porque no sé si ustedes han preguntado en los días anteriores, estuvimos hablando un poco acerca de la oración. Y de la necesidad y cómo el diablo ataca nuestra vida de oración para que no haya comunicación, no haya conexión con Dios. Ahora, en la oración, hay varios niveles a los que uno puede llegar cuando ya decimos oraciones del Espíritu, es cuando usted realmente puede controlar su carne. Porque cuando usted sabe que cuando usted va a orar su carne, como que no quisiera, y usted se arrodilla y empieza a orar, y al momentico usted está pensando por allá que la actividad le tocó al poco tal, y que, uy, no, se demoraron mucho, si diría que usted está. O sea, uno no se da cuenta a qué horas se sale. Porque estamos orando, haciendo fuerza entre nuestra carne, nuestro espíritu, y como les dije la vez pasada, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto lo dijo el Señor cuando estaba en el escenario aquí, que les dijo que orara, porque su alma estaba triste hasta la muerte. Gloria al nombre de Jesús. Estaba hablándoles de la oración. Le dice que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Cuando nosotros oramos, alimentamos, y fortalecemos nuestro hombre interior, nuestro espíritu, pero nuestra carne no quiere. Por eso usted, hay días que dice, no, no quiero orar. No es su espíritu, es su carne. Gloria al nombre de Jesús. Necesitamos aprender a controlar y a dominar nuestra carne. Gloria al nombre de Jesús. Para poder orar. Por eso yo no sé a cuánto les ha sucedido que cuando llegan a orar y se ponen a orar así, normal, con un poco de voz suave, acodillado, pensando, lo que va a decir, de repente se salió. Entonces, al momento usted dice, no, ya no es, 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 y empieza a orar y ya esta vez usted no ora así. Entonces, empieza, Padre celestial, estoy aquí. Porque a veces nos toca con más violencia, con agresividad. Usted va a decir, hermano, pero ¿cómo violencia? Si se supone que estoy hablando con Dios y yo, ¿cómo voy a ser violento con Dios? No, con Dios usted no es violento. Es violento contra su cargo, contra los principados, contra las potestades, contra el diablo. Aleluya. Entonces, generalmente a mí me sucede que cuando yo empiezo a orar, como uno, usted sabe que cuando uno va a hacer ejercicio, uno tiene que calentar. A veces usted, entonces, a veces uno quiere orar, quiere llegar a ese estado en el cual usted ya ni siquiera dice nada. ¿Cuándo le ha pasado que usted está orando y usted ya no dice nada? Usted solo llora y gime y... ¿Cuántos quieren eso? Es una oración profunda. Es un estado de la oración en el cual usted disfruta de la... Y casi, si ni siquiera decir nada, usted siente que le está diciendo mucho al Señor. Pero si le preguntara a usted ¿Qué le dijo al Señor? Usted diría muchas cosas, pero a la vez no lo dijo con sus propias palabras en español. A menos una oración profunda a la que queremos llegar. Pero a veces no es tan fácil llegar a esa oración profunda de una vez. Es que usted llegó, se acrodilló y dieron... Generalmente nos pasa eso si tenemos muchos problemas. Pero el resto nos toca calentar. Pues personalmente a mí me toca no meditar tanto. Porque cuantos saben que meditamos mucho. Pues llegamos, nos arreglamos y empezamos a a orar mentalmente y nos vamos y nunca llegamos a ese clímax. Y pasa uno una semana, dos semanas, tres semanas, las puñes que usted ora y usted siente que no ora. Necesitamos experimentar oración profunda. Gloria al nombre del Jesús. En intimidad que realmente... Entonces, en mi caso particular, a mí me toca empezar suertemente. Yo me arrodillo y en mi sentado de Celestial estoy delante de tu presencia y me toca batallando hasta que entró en el estado en el que le digo donde ya usted si quiere no grita, ya no habla duro, pero ya entró. ¿También? Gloria al nombre de Jesús. Y le toca a uno reprender al diablo, le toca a uno reprender todo pensamiento, le toca a uno sujetar la mente de uno a la obediencia de Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora yo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted si arrodilla orar y empiezan a venir pensamientos, 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 pensamientos. Hay una lucha, gloria al nombre de Jesús. Pero hay, hay un nivel de oración en el cual oramos con gemidos y decirles que también podemos hablar con Dios en otras lenguas. Y antes de seguir con el tema, me gustaría preguntar, levante la mano todos los que alguna vez en su vida han hablado en lenguas. solo los que alguna vez en su vida han hablado en lenguas. Es poquito. ¿Se nota? Somos poquitas personas en medio de toda esta congregación que alguna vez, no estoy diciendo que hablar o no, es que alguna vez hablar en el lenguas. gloria al nombre de Jesús. Ahora, nosotros somos una iglesia pentecosteso, pentecostal. Cree en la manifestación de lo que sucedió el día de Pentecostés. Y nosotros, mira el porcentaje de personas que alguna vez han hablado en lenguas. Esto es muy bajo. Ahora, imagínese una iglesia que no fuera pentecostal. Nos hace falta sentir el deseo y la necesidad de recibir esa maravillosa experiencia. Ahora, quiero que levanten la mano los que nunca han hablado en lenguas. Nunca. No se sientan mal. La mayoría de la iglesia. Otra vez, el pastor se volvió y de una vez todos bajaron la mano. Es que está mal. No se sientan mal. Usted no es el que hace las lenguas. Es el Señor el que se le ha hablado. Gloria al nombre de Jesús. Necesitamos anhelar y desear esa maravillosa experiencia. ¿Cuántos no quieren? En el tiempo de antaño, ¿cómo era? Primero, había que convertirse al Señor, aceptar a Cristo. Y apenas se convertía al Señor, ¿qué le decían? Hay que bautizarse. Y apenas se bautizaba, le decían ¿qué sigue? Usted tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo y la persona se metía en ayuno, vigilia, oraba, rogaba, hasta que fuera bautizado. ¿Cuántos meses se metió usted en vigilia, ayuno, vigilia, ayuno, hasta que fuera bautizado? Seis meses. ¿Por qué? Porque él sentía que era muy necesario, que necesitaba. Hoy en día, como lo dice, ay hermano, gloria a Dios, ya se bautizó en agua, ya, listo. ¿Cuántos saben que hay mucho más? Gloria a Dios. Usted tiene al Espíritu Santo morando dentro de usted, pero usted necesita también operar en el poder del Espíritu Santo. Usted necesita el bautismo del Espíritu Santo. Usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Su vida no va a ser la misma. Ahora, otra cosa, la mayoría de los que han hablado en lenguas, hablaron en lenguas un culto, o en algunos cultos. Cuando hubo un coro de avivachinto, cuando hubo un clamor, o alguien le puso la mano y le recibió el bautismo del Espíritu Santo y habló en lenguas, y ya. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas de las personas que hablan en lenguas, o han hablado en lenguas, pueden orar en lenguas? Cuando digo orar en lenguas, es que usted se arrodilla en su casa y empieza a orar al Señor. Y cuando entra a esa dimensión en la que le dije que es profundo, usted puede orar en lenguas. Me doy cuenta que es muy escaso, porque también se nos ha mentalizado que es en un culto donde venga el predicador de no sé dónde, y ya puso la mano y hablé en lenguas y se acabó. Resulta que cuando usted recibe el bautismo en el Espíritu Santo y recibe las lenguas, ahí no para todo. Es un lenguaje que es dado por el Espíritu Santo el cual usted puede seguir usando con la ayuda del Señor. Aleluya. Pero hay, ahora, la pregunta es ¿cómo sé yo si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal? Si debo mejorar algo, si puedo poner yo algo de debate. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? La Biblia dice todo lo que puedo hacer. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, lo que leímos al principio dice en el versículo 16 de Hechos 2 que Pedro dijo más esto es lo dicho por el profeta Joel. En los futuros días dice Dios derramará en el Espíritu sobre todo el Padre. La pregunta es ¿por qué Pedro dijo eso? Si usted mira en el versículo 14 dice Entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y les explica que esto ¿cuál es esto? Pues lo que sucedió en el aposento alto en el aposento alto hubo bautismo en el Espíritu Santo y hubo el hablar en lengua. Vamos a leerlo con cuidado. Cuando llegó el día de Pentecostés versículo 1 estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Parece que no estaban parados cantando un coro de ayudamiento. Como todos ustedes o nosotros hemos tenido el concepto de que ah, están cantando un coro de fuego vamos a ver si ahorita reciben el bautismo no tienen nada que ver si están cantando un coro de fuego o no. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora la pregunta es sobre quienes se posaron las lenguas de fuego. ¿Cuántos habían en el aposento alto? ¿Cuántos se les posó eso? 120. ¿Y cuántos hablaron en otras lenguas? 1, 2, 5, 20. ¿Cuántos hablaron en lenguas? Todos hablaron en lenguas. Muraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Los oían sí o no? O sea que los que hablaron en lenguas eran en forma que se pudiera escuchar. Gloria a Dios. Dice y estaban atónitos y maravillados diciendo mira no son Galileos todos estos que hablan los que están afuera pueden oír que los otros están hablando. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Otro punto que hablaban los 120 que estaban hablando en lenguas. ¿Qué dice aquí? La maravilla de Dios. ¿Por qué yo estoy leyendo este pasaje y me estoy deteniendo tanto? Porque hay por ahí alguna gente que dice que las lenguas son sólo para predicar cuando yo llegue por ejemplo a la China y no sé mandarín. Entonces dice que va a venir sobre mí la manifestación del don y que yo voy a predicar en mandarín sin saber mandarín. Eso puede ser una puede suceder puede ser una probabilidad pero la Biblia en ninguna parte hasta ahora que yo recuerde han dicho eso. Pablo predicó en muchos idiomas pero él se lo sabía o sea él lo estudió gloria a Dios y aquí los 120 no predicaron los 120 hablaron en lenguas y anunciaban que cosa las maravillas de Dios sabe que cómo se llama eso alabanza y adoración como cuando usted dice oh señor grandes son tus obras no hay nadie que pueda hacer los milagros como los que tú haces señor tú eres bueno tú eres maravilloso eso es anunciar las maravillas de Dios alabar a Dios lo hacían en otras lenguas y la gente los oía eso es como respuesta para los que dicen que solamente sería para predicar aquí no estaban predicando porque le puedo comprobar que ellos no estaban predicando porque en el catorce Pedro entonces levantándose poniéndose en pie fíjese que ya estaban hablando y no se habían parado Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo y luego él dice esto es en el versículo dieciséis lo dicho por el profeta en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones vuestros ancianos soñarán sueños y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán en la biblia yo encuentro que cuando se hablan lenguas hay varias cosas que uno puede estar diciendo yo he visto en la biblia que se da acción de gracias en lenguas aparece en la biblia que uno da acción de gracias usted no sabe que está dando gracias pero usted está dando gracias otra es que se está alabando y magnificando a Dios otra opción es que usted está orando misterios o sea usted no sabe algo que se viene pero usted ya está orando por eso por ese algo que se va a venir pero usted no sabe que se va a venir pero su espíritu está intercediendo con el espíritu santo de Dios gloria a Dios el espíritu santo y su espíritu se conectan interceden porque el espíritu santo escudriña aún lo profundo de Dios y nos lo revela a nosotros en nuestro espíritu gloria al nombre de Jesús cuántos alaban a Dios entonces encontramos que cuando se hablan lenguas usted puede estar orando misterios puede estar alabando magnificando o dando gracias porque Pablo dice como dará el amén a vuestra acción de gracias o sea que puede estar dando gracias en lenguas gloria al nombre de Jesús ahora las lenguas ha sido algo muy polémico por causa del tiempo y quienes las deben hablar en Marcos capítulo 16 versículo 15 cuánto le gusta estudiar la palabra Marcos 16 versículo 15 Jesús dice antes de irse fíjese esto fue antes del Señor de ascender les dijo esto y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura de toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado y de esos que creyeron y se bautizaron estas señales seguirán a esos que creen cuántos han creído y cuántos se han bautizado estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios cuántos echan fuera demonios en el nombre de Jesús cuántos echan fuera demonios en el nombre de Jesús hablarán nuevas lenguas cuántos creen una señal de que usted cree que le va a seguir es que va a echar fuera demonios en el nombre de Jesús que va a hablar lenguas en el nombre de Jesús aleluya cuántos creen eso lo dice la biblia no no algunos están mirando mi hermano y entonces es una señal que sigue a los que creen tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán a quienes seguirá esas señales a los que creen cuantos creen levante sus manos aleluya lo dice la biblia vamos a hechos capítulo 10 versículo 25 hechos capítulo 10 versículo 25 hasta el versículo 29 cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró más Pedro le levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y en este mismo patrón de pentecostés que también estaban reunidos juntos y les dijo vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo por por lo cual al ser llamado vine sin replicar así que pregunto por qué causa me habéis hecho venir ahora el versículo 33 así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas diga Dios no hace acepción de personas eso para los que dicen hermano de pronto para mí no para usted también hay sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo este señor de todos vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos de este dan testimonio todos los profetas todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso mientras él aún hablaba estas palabras y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo ¿por qué? ¿cuál es la respuesta que aparece ahí? ¿por qué supieron ellos que los gentiles de la casa de Cornelio habían recibido el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios Dios le entregó algo especial a Pedro cuando Jesús le dice a Pedro y aquí yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca hablando de la revelación que Pedro había tenido de que él era el Cristo el hijo del Dios viviente edificaré mi iglesia y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella después después le dice y a ti te he entregado las llaves del reino si usted se da cuenta el día de Pentecostés se abrió la puerta del evangelio con los judíos Pedro fue el que predicó a quien le habían dado las llaves claro a la iglesia también pero en ese caso particular le dijo a él a ti te daré las llaves del reino él abrió esa puerta del evangelio con los judíos ahora en Hechos 10 se abre la puerta del evangelio con los gentiles y quien predicó ahí también él abrió la puerta del evangelio con los gentiles a Pedro se le dieron las llaves del reino gloria al nombre de Jesús y después de que él le predicó a los gentiles ya no se ve mucho a Pedro predicando a los gentiles sino a Pablo pero ya se había abierto a través de quien de Pedro ahora le voy a poner otro caso recuerdan ustedes a un mago que había en Samaria que había un evangelista un diácono que se volvió evangelista que predicó unas campañas y dice que la gente los paralíticos se levantaban los cojos empezaron a caminar los demonios salían de los cuerpos se formó una campaña tremenda y dice la Biblia que había un mago que se llamaba Simón que seguía el ministerio de Felipe atónito por las grandes señales que se hacían pero dice cuando Pedro y los apóstoles escucharon de Jerusalén escucharon que Samaria había recibido el evangelio enviaron allí a Pedro y a Juan para que recibieran el Espíritu Santo y dice que cuando llegó Pedro y Juan le imponían las manos a la gente y oraban por ellos y recibían el Espíritu Santo y dice que cuando Simón el mago vio que por la imposición de las manos de los apóstoles recibían el Espíritu Santo les ofreció dinero diciéndoles dadme a mí también ese poder la pregunta es el bautismo en el Espíritu Santo es algo que se puede ver cuando Simón el mago lo digo porque hay iglesias y doctrinas en las cuales pretenden decir que el bautismo en el Espíritu Santo es lo mismo que el nuevo nacimiento falso porque la gente de Samaria recibió el evangelio o sea ellos aceptaron a Cristo se convirtieron al Señor cuando usted acepta a Cristo y se convierte al Señor usted nace de Dios pero no es lo mismo el bautismo en el Espíritu Santo aparece por separado y fue algo que Simón vio porque le dicen a uno no es que usted acepta a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en usted y usted ahí ya ahí ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo si y no se ve no no se ve entonces porque en Hechos 2 el día de Pentecostés la gente los oía y dijeron estos están ebrios porque en Hechos 10 la gente los oía magnificar a Dios y se dieron cuenta que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo y porque en Hechos 8 si no estoy mal Simón el Mago ofreció dinero cuando vio que la gente recibía el Espíritu Santo ah entonces el recibir el bautismo del Espíritu Santo no es algo que no se pueda ver y que no se pueda oír es algo que se ve y se oye gloria al nombre de Jesús no se deje confundir hermano usted nació de Dios usted nació del Espíritu Santo el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar ni ver el reino de Dios si eso está claro pero recibir el bautismo del Espíritu Santo es algo que se nota en el momento que usted lo recibe no es que es una descarga de poder pero recibiréis dinamita cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos pregunta el Señor le estaba hablando a personas salvas usted cree que las personas que estaban en el aposento orando y leyendo la palabra o escuchando el mensaje usted cree que eran personas salvas o sea que esas personas era una cosa diferente el nacer de nuevo a recibir el bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo pero recibiréis poder el Señor Jesucristo mismo le dice a los discípulos gozaos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida o sea que eran personas salvas pero que todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo pero recibiréis poder quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos no es lo mismo y nosotros porque esto no es para hablar de ellos esto es para hablar de nosotros cuántos quieren el bautismo del Espíritu Santo hermano y cómo me voy a dar cuenta que recibí el bautismo del Espíritu Santo porque desordene todas las sillas de donde estoy sentado porque me sacuda mucho cómo me voy a dar cuenta según lo que hemos encontrado en la mayoría de los de las partes donde dice que la gente recibió el bautismo en el Espíritu Santo dice y hablaban hay otra parte donde Pablo ora por unos varones si no estoy mal eso está en Hechos 16 eso no está en el bosquejo que le dice ni siquiera sé si hay Espíritu Santo ¿alguien me puede colaborar con eso? 19 recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis eso es 19 2 y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo ellos le dijeron que habían sido bautizados en el bautismo de Juan Pablo le dijo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él esto es en Jesús el Cristo cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban hermano yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y no la Biblia da unos parámetros dice hablaban y profetizaban que casualidad que en los cuatro casos se nombra hablar en lenguas entonces la pregunta es ¿cree usted que es importante y necesario que recibamos esto? yo sé que hay gente que le da miedo no sé si alguien se atreve voy a preguntar aquí no se sienta mal nadie de los que ya recibieron el bautismo en el Espíritu Santo ¿alguno de ustedes tenía temor antes de recibirlo? varios de los que ya lo han recibido les dio temor antes de recibirlo la pregunta es cuando usted ya lo recibió se le quitó el temor ¿por qué? porque fue algo agradable fue algo maravilloso algo que lo edifica nosotros le tenemos a veces miedo a lo desconocido como usted siempre ha tenido el control de su lengua y siempre ha dicho lo que ha querido le da miedo entrar en un momento donde usted no dice lo que usted lo que usted piensa para decir sino lo que el Espíritu le da para que hable para los que no saben cuando se habla en lenguas usted no dice voy a decir una P con una A y una L con una O usted no piensa usted experimenta la llenura del Espíritu Santo y el toma el control de sus labios de su lengua y el Espíritu Santo le da a usted para que hable ahora me llama mucho la atención que Santiago dice que el hombre que puede dominar su lengua es un hombre perfecto ahora imagínese el hombre que deja que el Espíritu Santo le domine la lengua yo siempre me he preguntado ¿por qué la lengua? ¿no se ha preguntado usted eso? ¿por qué la señal no sería que cuando reciban el bautismo en el Espíritu Santo se mueva el dedo índice? ¿por qué no otra cosa pero por qué la lengua? la Biblia misma dice que la lengua es algo hermano terrible y el Señor toma control de esa cosa terrible que tenemos nosotros gloria a Dios porque necesitamos ser perfeccionados ¿cuántos le dan la gloria a Dios? ahora quiero decirle que no todo el que ha hablado en lenguas tiene el don de lenguas necesito explicar esto antes de seguir no todo el que ha profetizado es profeta no todo el que ha predicado es pastor ¿cuántos aquí han predicado alguna vez? pero usted no es el pastor ¿a cuántos Dios alguna vez le ha dicho algo que le diga a alguien pero usted no es profeta pero Dios le dio una palabra lo mismo todo el que ha hablado en lengua no necesariamente tiene el don de lenguas la Biblia nos habla de lenguas como señal cuando usted recibe el bautismo en el Espíritu Santo usted recibe lenguas como señal señal de que de que fue bautizado o de que recibió la unción de que recibió el poder porque esa es la señal gloria al nombre de Jesús lenguas como señal por lo general la mayoría de estudiosos dicen que las lenguas como señal no son tan extensas que son solamente para mostrar que usted recibió pero el don de lenguas es otra historia el don de lenguas usted puede orar misterios puede dar gracias a Dios y puede dar mensajes gloria al nombre de Jesús pero los mensajes que usted da lenguas necesita un intérprete vamos a estudiar la biblia vamos a segunda de corintios si es segunda primera seguro primera de corintios capítulo 12 versículo 7 al 11 primera de corintios 12 7 al 11 pero a cada uno le es dada manifestación del espíritu para provecho porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otra palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu a otro dones de sanidades por el mismo espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas gloria a dios pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere aquí ya no está hablando de el bautismo del espíritu santo que usted recibe las lenguas como señal no aquí ya está hablando de un don que a usted le pueden dar don de palabra de ciencia al otro le pueden dar don de palabra de profecía al otro le pueden dar don de palabra de sabiduría a otro el don de diversos géneros de lenguas por eso le digo que es más abundante porque son diversos géneros de lenguas así como las sanidades son dones de sanidades no es un don de sanidad es dones de sanidades por eso notamos que hay predicadores y hombres de dios que dios los usan sanidades pero como en otra área diferente al otro predicador porque tienen dones de sanidades y se le manifiesta cada uno conforme a lo que dios le dio por eso por eso por eso no hablamos las mismas lenguas exactas por eso usted escucha diversos géneros de lenguas aleluya y por eso una persona en la india cristiana llena del espíritu santo habla lenguas y son diversos géneros de lenguas y viene otra persona de aquí de colombia y está llena del espíritu santo y tiene diversos género de lenguas porque en dios hay abundancia cuantos alaban a dios ahora vamos al versículo 28 y 30 aquí ya nos pasamos no a las lenguas como señal las lenguas como señal son para todos los que crean cuantos creen usted puede recibir lenguas como señal todo el que esté aquí todo el que crea estas señales seguirán a los que creen y ahí aparece usted metido gloria al nombre de jesús ahora no quiere decir que todos ustedes vayan a operar en el don de lenguas todo el tiempo gloria a dios aquí ya entramos al don de lenguas 12 28 y al 30 y a unos puso dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas lo tercero maestros luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen don de lenguas son todos apóstoles son todos profetas todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones de sanidad fíjese que vuelve y dice dones hablan todos lenguas interpretan todos entonces de cuáles lenguas está hablando ya el don de lenguas gloria al nombre de jesús tanto alaban a dios ahora vamos al capítulo 13 versículo 1 aquí nos da otro dato interesante dice si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe o como alguien que hable en lenguas y a usted le fastidia porque un símbolo que que resuena un metal que resuena un símbolo que retiñe es un sonido estridente o fastidioso gloria al nombre de jesús hay gente que habla lenguas en medio de la congregación y todos nos gozamos hay gente que habla en lenguas y todos se fastidian la biblia dice si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe ahí está la respuesta luego en el versículo 8 al 10 que cuántos han escuchado que le dicen a uno las lenguas ya pasaron cuánto le ha pasado eso cuánto le han dicho eso no es que las lenguas eran para la iglesia primitiva para los apóstoles de esa época pero ya las lenguas se acabaron mire como dice el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará la pregunta es cuando se acabarán ya se acabaron no se acabaron porque le citan a usted eso usted dice Dios mío ya cesaron las lenguas y entonces yo que estoy hablando no dice porque en parte conocemos y en parte profetizamos más cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido entonces la aclaración es esta la biblia dice cuando cesarán las lenguas y cuando cesará la profecía cuando yo vea cara a cara cuando voy a ver cara a cara cuando venga lo perfecto cuánto saben que nosotros estamos siendo perfeccionados hasta llegar a la plenitud a la estatura del varón perfecto cuando usted llegue a la estatura del varón perfecto ¿sabe cuándo es? cuando usted está en el cielo o sea o se tiene que morir o tiene que venir Cristo entonces dígale al que está a su lado las lenguas y la profecía no se han acabado ¿por qué no se han acabado? porque todavía no ha venido lo perfecto y todavía no he conocido como fui conocido que no me citen el verso solo que me lo citen completico gloria al nombre de Jesús porque eso lo usan para decir que las lenguas y la profecía cesó que ya se acabó pero según lo que dice ahí según el contexto todavía no se ha acabado no se debería acabar tampoco ¿cuántos alaban a Dios? ¿cuántos quieren tener esa experiencia? gloria al nombre de Jesús vamos al capítulo 14 versículo 2 capítulo 14 versículo 2 al 5 porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende escúcheme hermano cuando usted habla en lenguas nadie le entiende yo veo gente que insiste en venir a hablarle a uno en lenguas no estoy hablando de ustedes estoy hablando de iglesias por allá en otras galaxias que viene gente a insistir a hablarle en lenguas y uno ah bueno gloria a Dios que se edificó no le entendí nada hermano porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende o alguno de ustedes hizo un curso para entender cuando yo o el pastor o cualquiera de los hermanos que esté aquí hablen lenguas dice aunque por el espíritu habla misterios ¿cuántos quieren acceder a los misterios? se logra a través de las lenguas aleluya pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación el que habla en lengua extraña así mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia otra cosita me he encontrado a muchas personas que dicen hermano yo estaba en un culto y Dios profetizó a través de mí que él me iba a levantar y Dios profetizó a través de mí que él me iba a poner de pastor en esa iglesia y por qué no profetizó a través de otro si iba a decirle eso que use a otro porque ahí dice el que habla en lenguas así mismo se edifica pero el que profetiza habla a la edifica a la hay gente que usa eso para edificarse a ellos con el micrófono aquí así dice el señor y empiezan a decir todo lo que dice el señor y no está diciendo el señor nada ellos están elevando usando la supuesta profecía para elevarse delante de una congregación elevaciones que no les ha dado Dios se la están dando ellos mismos si Dios lo va a elevar y lo va a levantar y mejor dicho le va a dar a usted hermano es que la misma biblia dice alábete el extraño cuanto alaban a Dios todavía gloria al nombre de Jesús así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas pero más que profetiza profetiza seis porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación ahora les estoy mostrando el paralelo entre las lenguas como señal y las lenguas como don en las lenguas como señal en hechos dos en hechos diez y en hechos 19 vemos que todos hablaron en lenguas a la vez y no hubo ningún problema y no aparece Pablo ni aparece ninguno diciéndole oiga hable solo uno a la vez o dos a la vez y no más todos hablar cuántos hablaron el día de Pentecostés todos los 120 todos hablaron en lenguas y no apareció nadie diciendo uno dos o tres a lo máximo porque porque ahí estaban hablando en lenguas como como señal nadie le estaba dando un mensaje a nadie por eso tampoco había intérprete porque entonces aparecen los que dicen eso que ustedes que están clamando y que de repente un montón de gente habla en lenguas eso no se puede mire lo que dice la biblia si pero es que tenemos que diferenciar entre las lenguas como señal y las lenguas como don me entiende lo que le estoy diciendo cuando estamos clamando orando y reprendiendo y estamos en ese ambiente espiritual toda la iglesia nadie le está poniendo cuidado a la oración del hermano usted está orando su oración y él está orando la de él y usted habla sus lenguas y él habla las de él él no le está dando mensaje a usted porque no se están hablando el uno al otro le están hablando a quien gloria a dios alabado sea el nombre del señor creo que tenemos que entrar en ese ambiente cuando podemos entrar en el espíritu cuánto hace que usted siente que su oración está de caída gloria a dios si usted ni si quiera sacó a cuando le ha pasado que no sé ni qué orar o tiene un problema y no sabe cómo orar por el problema porque usted todavía no sabe cuál será la voluntad de dios con respecto a ese problema ah pero mientras tanto señor aquí está el espíritu santo dentro de mí y estoy orando en el espíritu y él nos ayuda a orar conforme a la voluntad de dios como dice en romano capítulo 8 versículo 26 y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad cuántos han sentido débiles orando y usted empieza a orar y no puedo porque estoy débil el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos porque yo no sé si me conviene ese negocio si me conviene o no me conviene entonces si yo me pongo ahora señor que me salga ese negocio y el señor no quiere que usted le salga de negocio y usted clame 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 pero cuando usted está orando en el intercede por nosotros con gemidos indecibles hay otras traducciones que dice intercede a través de nosotros el espíritu usa su voz está en cuanto tiene al espíritu santo adentro intercede por nosotros con gemidos indecibles o sea que usted no puede decir que eso gloria al nombre de jesús cuánto le ha pasado que están por ahí trabajando haciendo algo en la casa y siente el anhelo el deseo una cosa que usted no se puede aguantar y tiene que ir a encerrarse y orar por algo usted no sabe por qué simplemente estaba normal y de repente un anhelo un deseo y empieza usted a orar y empieza a clamar y empieza a llorar y empieza a gemir y ni siquiera sabe por qué pero está llorando y está viviendo ahí está el espíritu santo ayudándole intercediendo aleluya con gemidos indecibles cuantos quieren eso gloria a dios con gemidos indecibles más es el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de dios intercede por los santos usted quiere orar en la voluntad de dios bien 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 usted claro todos tenemos tiempo de oración en español o en inglés usted sabe o en el idioma que usted sepa y usted ora con todo su corazón diciéndole al señor lo que usted cree lo que señor ayúdame pero llega un momento en el cual usted puede acceder a los misterios de dios en oración gloria a las cosas que usted no sabe y usted está ahí arrodillado y está poniendo esas cosas en oración no le parece algo grandioso son misterios algunos han llegado a la algunos dicen que el diablo no los entiende yo no sé si los entenderá o no pero la biblia dice que son misterios quizás los escuchará y no entenderá no sé si se rascará la cabeza pero la biblia dice que son misterios el espíritu es el que mire que la biblia dice que el espíritu es el que va y busca lo profundo de aquí mismo en primera de corintios en el capítulo 2 dice dice pero pero dios no la reveló a nosotros por el espíritu santo en el capítulo 10 porque porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de dios porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie diga nadie nadie conoció las cosas de dios sino el espíritu de dios y usted y yo no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de dios para que sepamos lo que dios nos ha concedido nadie conoció lo que está en lo profundo de dios solo el espíritu santo y usted lo tiene aquí adentro yo lo tengo dentro entonces el espíritu santo puede escudriñar y yo estoy orando con el espíritu y el espíritu santo el espíritu mío y el espíritu santo están orando juntos están conforme a lo que él escudriñó en lo profundo de dios oh gloria a dios cuántos queremos llegar a esos niveles aleluya pero tenemos que interesarnos no podemos seguir viviendo así yo ya soy salvo y yo todos los días me levanto y hola buenos días padre santo amén soy bendecido y ya no gloria en nombre de jesús tantos problemas que hay tantos hijos descarriados tantos personas rebeldes al evangelio en la propia familia del gente de la iglesia tantos problemas económicos tantos problemas de salud y nosotros no podemos seguir orando como hemos estado orando ni yo ni ustedes quizás esto no va a ser de una vez que usted salió de aquí de una vez ya está en el en el clímax pero usted tiene que decirle al señor hoy yo necesito acceder a eso yo necesito orar así donde mi carne quede dominada donde mi espíritu se eleve aleluya donde ya no es lo que yo quiera decir sino que el espíritu santo ponga en mí para decir aleluya porque yo quiero hacer la voluntad de dios yo quiero estar más apegado a lo que dios quiere yo quiero ver resultados y frutos a la oración aleluya ahora si hay aquí parejas si hay aquí esposos que los dos pueden orar en el espíritu ustedes cuando este es un secreto aprovechen los casados los casados fíjense que hacen más eso los novios que los casados los novios se arrodillan a orar juntos los casados ya ahora ella en la mañana ahora él en la noche ustedes son una sola carne pero son dos personas pero son una sola carne cuando ustedes oran en español y oran en el espíritu están orando doble y si ustedes se unen las dos personas y se vuelven uno solo y piden una misma petición y pueden orar en el espíritu es una bomba eso es una bomba porque es dinamita lo que ustedes tienen gloria al nombre de jesús dice el versículo 27 más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de dios intercede por los santos y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados ahora vamos al 1 Corintios capítulo 14 14 6 ahora pues hermanos si yo voy a vosotros hablando en lenguas vamos hablando del don que os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara si no dieran distinción de voces como se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara si hacen la misma voz usted no identifica cuál es el violín cuál es la flauta cuál es la cítara una sola cosa pero si hacen varias voces usted identifica la flauta está haciendo esto la entiende lo que le digo dice y si la trompeta diera sonido incierto quien se preparará para la batalla así también vosotros si por la si por la lengua no dieres palabra bien comprensible cómo se entenderá lo que decís porque hablaréis al aire está hablando de una persona que le tiene que hablar a los demás si yo en esta mañana en lugar de haber venido a enseñarles lo que la palabra del señor dice en español me hubiera parado aquí a hablarles puras lenguas a ustedes les habría aprovechado y ustedes estuvieron ahí sentados mirándome así como me están mirando y yo hablando en lenguas una hora les aprovecha de algo si no vengo con doctrina con profecía con exhortación con consolación no le va aprovechar y le estoy hablando al aire ustedes están ahí hay gente que piensa que eso podría no eso no es así dice tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado pero si yo ignoro el valor de las palabras seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí así también vosotros pues que anheláis dones espirituales ¿cuántos anhelan dones espirituales? procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla gloria gloria nombre de jesús pero que sea real y genuino no que usted está inventando que dijo esto no queremos eso en la iglesia queremos lo de dios si dios no hace algo que entonces no suceda lo que dios de eso lo queremos ahora hay una clave porque si yo oro en lengua desconocida quien ora mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto cuando usted ora en español usted usa su entendimiento por eso le decimos hermano oremos con el entendimiento o sea piense lo que está diciendo a cuanto le ha pasado que han orado sin el entendimiento usted empieza a orar y después dice uy yo que dije uy no señor padre celestial perdóname dijo una cosa totalmente al revés porque estaba orando pero sin el entendimiento orar con el entendimiento es pensar para hablar hay gente que habla y luego piensa que fue lo que dijo gloria a jesús orar con el entendimiento es lo que hacemos normalmente pero cuando yo oro en lengua extraña mi espíritu ora pero ora con la ayuda del espíritu santo acuerde que lo espiritual se acomoda a lo espiritual mi espíritu ora con la ayuda del espíritu santo y habla a dios pero mi entendimiento queda sin fruto que quiere decir yo no sé que dijo o o o ore media hora una hora en lenguas porque cuando se tiene diversos géneros de lenguas usted puede permanecer tiempo y tiempo orando en lenguas y usted no sabe que dijo su entendimiento queda sin fruto ahora el problema es que el entendimiento queda ahí como en el aire y usted tiene que hacer algo con el entendimiento diga conmigo voy a hacer algo con mi entendimiento no lo puede dejar dando vueltas por ahí porque cuál va a ser el problema que su espíritu va a orar y usted está en el templo orando en lenguas en su espíritu y ve una hermana que llega y dice uy esa hermana si vino mal vestida y sigue orando en lenguas ¿Por qué? porque su espíritu está orando pero su entendimiento lo dejó volando por ahí que tiene que hacer usted con su entendimiento mientras oran lenguas usarlo usted va diciendo bendito sea tu nombre alabado seas gloria a dios aleluya y su espíritu ora por eso les decía que era oración doble y la biblia lo dice mire como dice que pues oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento cantaré con el espíritu pero cantaré también con el entendimiento entonces ay hermano yo si oro en el espíritu uff horas y también pienso en los chismes de la abuelita del tío porque dejan el entendimiento volando entonces como vamos a orar ahora usted va a orar en lengua su espíritu ora pero usted va a poner algo en su entendimiento algo que de la palabra de dios a la presencia de dios va a traer todo lo de dios para que su entendimiento no quede por ahí volando amén cuantos alaban a dios seguimos porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente como dirá el amén a tu acción de gracias hay acción de gracias en lenguas pues no sabe lo que has dicho y recuerde que estamos tocando también el don de lenguas como mensaje entonces usted procure a la gente no hablarle con lenguas hable en español adiós hable en lenguas gloria pero el otro no es edificado doy gracias a dios que hablo en lenguas más que todos vosotros pablo habla en lenguas más que todos ellos dice él ahora el día del día de pentecostés al suceso de hechos 10 algunos estudiosos dicen que pasaron como 10 años 10 años eso no fue de un día para otro uno como pasa las páginas así rápido no piensa que al otro día sucedió lo de cornelio no al parecer no lo estoy asegurando hubo un lapso entre el día de pentecostés y el bautismo de los gentiles en el espíritu santo como de 10 años gloria a dios dice hermanos no se hay niños en el modo de pensar sino sed niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán dice el señor así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran inductos o incrédulos no dirán que estáis locos pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o inducto por todos es convencido por todos es juzgado lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrando sobre su postrándose sobre su rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros entonces hace más bien que haya mensaje para una persona a que se esté todo mundo hablando la lengua a esa persona y la persona no es edificada pero si le es revelado lo que está escondido en lo profundo de su corazón él se dará cuenta que está mal y postrando sobre su rostro dirá que Dios está ahí como cuando viene la gente a este lugar y se suelta el mensaje y dice oiga pero parece que le hubieran contado toda mi vida lo oculto de su corazón le revelado y dice Dios está ahí gloria a Dios porque a veces tenemos el concepto que profecía solamente cuando uno dice así te dice señor tienes un edificio no profecía es algo que lo edifica usted lo exhorta lo conforta lo consuela o lo edifica para su futuro para su vida amén cuantos creen que tenemos eso aquí en la iglesia gloria a Dios espero que usted esté recibiendo palabra del señor todos los días dice que hay pues hermanos cuando reunís cada uno de vosotros tiene salmo tiene doctrina tiene lengua tiene revelación tiene interpretación para la lengua que nombra ahorita hágase todo para edificación si habla alguno en lengua extraña sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete entonces no está hablando de las lenguas que son por señal que le cayeron a los a los 120 o a los de cornelio porque ya hablaron todos a la vez y no había intérprete pero aquí ya está hablando como mensaje porque aunque usted no lo crea en la iglesia primitiva y no en y también en a través de la historia en la iglesia se ha manifestado el don de lenguas como mensaje y con interpretación si si alguno ha visto eso alguna vez en su vida levante su mano donde lenguas e interpretación la persona habla en el espíritu lenguas y hay un intérprete que dice lo que Dios dijo a través de él o en su defecto la misma persona recibe la interpretación de lo que dijo en lenguas pero es un mensaje para el pueblo y la biblia dice que cuando sucede eso es equivalente a la profecía porque edifica al pueblo gloria a Dios dice y si no hay intérprete entonces no pase al frente a hablar en lenguas y que todos lo escuchen y luego se queden o y que fue lo que dijo si no hay intérprete calle en la iglesia y hable para sí mismo no para hablarle a los demás así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen porque él está hablando Pablo a esta iglesia así porque la iglesia de los hermanos de corinto tenían como se dice por ahí estaban muy efusivos tenían dones pero se volvieron locos con los dones porque quiero decirle que hay gente que tiene don de palabra de ciencia y no tiene la prudencia para manejar ese don de palabra de ciencia que tiene entonces tiene el don de palabra de ciencia y le revela a Dios que hay hay una pareja y el hombre es un adultero entonces suelta desde el altar eso y ahí están los hijos la esposa y familia ¿usted cree que esa gente vuelve a la iglesia? los hijos y la esposa quizás querían seguir congregándose pero después de usted decir eso al aire y hasta por las cámaras entonces Dios le mostró tenía palabra de ciencia pero no tuvo la prudencia para manejar el don entonces la iglesia de estos hermanos de corinto tenían los dones pero estaban locos con esos dones y entonces todo mundo quería profetizar a la vez y no estaba ella estaba hablando el uno cuando el otro quería profetizar encima la profecía del otro ay hermano pero es que Dios me mostró pero entonces que le dice el espíritu del profeta se sujeta al profeta puede esperar ahí tranquilito a que el otro termine y luego usted dice lo que Dios le reveló no 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 es que si yo no lo digo ya me exploto como así si si no lo digo se me va porque algunos piensan que es como una cosa que le da y que se le va quitar no si Dios le le da algo para que lo diga la palabra él no retornará él vacía sino que hará aquello para lo cual fue enviada y será prosperada en aquello gloria a Dios si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado calle el primero porque podéis profetizar todos uno por uno si se da cuenta lo que está diciendo que se subían todos allá para que todos aprendan y todos sean exhortados y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas pues Dios no es Dios de confusión sino de paz sabe que era profetizaron 20 y nadie entendió pasaron al frente y en vez de dar un mensaje se pusieron a hablar lengua media hora y todos que era que dijo que bendición que el hermano se gozó allá en el altar con el micrófono yo sentí la necesidad de hablar de esto porque en realidad las lenguas son algo que nosotros nos ha sido entregado por el Señor pero por causa de que hemos tenido también que controlar no nos podemos tampoco ir al otro extremo donde el mismo apóstol Pablo dice que no se prohíban las iglesias el hablar en lenguas ni el profetizar pero hágase todo decentemente y con orden mire 37 el versículo 37 si alguno se cree profeta o espiritual reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor más el que ignora ignore así que hermanos procurar profetizar y no impidáis el hablar en lenguas pero hágase todo decentemente y con orden ya he terminado ahora vamos a pedirle al Señor que todo lo que hablamos aquí se haga una realidad en nuestra vida cuantos quieren eso cuantos quieren orar en el espíritu cuantos quieren poder acceder a los misterios de Dios poder orar en la voluntad de Dios vamos a estar en pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a orar profundo que nos ayude a entrar en intimidad con él y a estar lleno de su presencia lleno de su espíritu santo levante sus manos y vamos a pedirle Señor Padre celestial esta mañana hemos estudiado tu palabra y entendemos que tú quieres derramar de tu espíritu sobre toda carne que quieres darnos niveles mayores Señor en intimidad en oración en búsqueda Señor pero quieres que hagamos todo para edificación no para confusión no para destrucción en el nombre de Jesús de Nazaret yo te ruego en esta hora que nos permitas entrar Señor en eso que tú tienes para nosotros disfrutar de la oración en el espíritu de los gemidos indecibles de la oración conforme a la voluntad de Dios en el nombre precioso y poderoso de Jesús yo reprendo toda obra de las tinieblas que impide que oremos que impide que busquemos tu rostro que impide la bendición tuya en el nombre de Jesús de Nazaret hablamos una palabra de fe Señor y confesamos que viene sobre nosotros espíritu de oración espíritu de oración de intercesión en lenguas con gemidos indecibles oh Señor que vamos a experimentar tu gloria mientras te buscamos vamos a experimentar tu gloria mientras oramos vamos a experimentar niveles Señor Señor